En Puebla ya podrán retirar la licencia hasta por 15 años a personas que manejen en estado de ebriedad o drogados y en tales circunstancias provoquen algún accidente vial. En sesión virtual, el Congreso local aprobó la inhabilitación de 6 a 10 años a conductores particulares que manejen en dicho estado. En cambio, para choferes de transporte público, la inhabilitación y el castigo de prisión será de entre 6 a 15 años. Esta reforma es significativa luego de que el pasado 7 de noviembre un funcionario de Coronango echocó su Mustang provocando la muerte de tres mujeres en Puebla capital. Los diputados comentaron que con esta iniciativa se busca generar conciencia entre los poblanos para evitar que se maneje bajo el influjo de ciertas sustancias. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la iniciativa es suave o que debe incrementarse?